El pasado mes de agosto de 2024 fue un mes terrorífico para los desgraciados de Dosaguma, Chatacabra y Balajara. Vergazos variopintos de todos los colores, gasolina, explosiones, sablazos, putiasos... Y nadie tiene la poca decencia de pararse un momento y decir ¡Eh! ¿Qué pasa con la vida de esta pobre gente? ¿Acaso veis con buenos ojos que Chatacabra tenga que ir dos días por semana al psicólogo? ¿Y qué pasa con la familia de Dosaguma? Tremenda humillación, se tienen que tanquear. Y Balajara baila en una barra todas las noches en un club que regenta, por cierto, Curve Tarot. Para llegar a fin de mes, pero es que nos da vergüenza. Aunque por otro lado no tendría por qué sorprenderme, ya que a más de 25 millones de personas les ha dado igual cuando Anjaná se iba judidísimo al nido. ¿Ha batido un tiro a Morrison en el blanco? Señor, qué buena es a Morrison. Si no has tenido ningún atisbo o indicio de pena por estas imágenes es que realmente eres un maldito cazador legendario. Vámonos. Y para vosotros, hoy os traigo el análisis y detalles de los combos para las armas en Monster Hunter Wilds. Segunda parte. ¡Que te calles! Empezamos con la mine de Tsushimoto, el arma que transforma a romper bocas en arte, el todopoderoso y siempre afiladísimo martillo. ¡Toma! En esta ocasión cabe destacar que el set y el arma me parece que pertenecen a... Buah, ¿a quién quiero engañar, gente? No tengo ni idea. Realmente no tenemos mucho nuevo con este arma, solo un par de cosas. Este es el combo que ya teníamos en World con el tortazo final y ahora parece que podemos esquivar. Mientras cargamos el martillo. Nos enseñan lo que viene a ser un bofetón cargado de amor. Un poquito de ataque Big Bang, gente. Ahora tenemos un pequeño adelanto del modo focus. Al parecer cambia la hitbox de todas las armas. El siguiente golpe es uno que le da el PJ antes de ser atacado. Algo me pareció oír en la Gamescom. Gente de que decían de que si le atacabas justo en el momento que te iban a atacar, el daño era masivo. Nos enseñan el esquive otra vez y acabamos con el Abakinator Nova Hit. Una de las armas más gratificantes de usar y la probaré de las primeras. Una de las escenas más emotivas de Sunbrick es cuando Malceno nos muestra respeto tras ayudarle con los Curios. Ya que este es el guardián del re... Sáquenle brillo a sus miras y limpien sus silenciadores porque se viene la todopoderosa ballesta ligera. En este caso llevamos el set de artillero, luego con el juego lo llamarán como ellos quieran y el arma diría que es la del árbol de hierro. No creo gente que nos enseñe en un set antes ni siquiera de presentarnos al monstruo, ¿no? Al igual que dije con la ballesta pesada, este es un arma que dependemos más del tipo de munición que podamos disparar con cada modelo más que cómo se maneje, ¿de acuerdo? Como novedades tenemos un disparo rápido después de la recarga. Por fin tenemos un ataque nuevo especial, salimos solamente de las malditas minas, por fin. Y por lo que parece podemos hacer disparos rápidos mientras esquivamos y el último disparo parece más potente. Tenemos el doble esquive, no sé si pondrán recarga en esquiva y podemos dejar las minas, como siempre, amigos. Aquí por lo que se ve en el modo focus podemos lanzar las minas directamente, seguimos con un finisher de la monta, un esquive mientras disparamos y terminamos con el disparo especial. Una de las armas más usadas, sobre todo por el daño masivo que hace en grupo, veremos cómo viene en Wilds. ¡Panque! El arma que parece suave pero como te descuides te llevas un mega vergazo a la rápida y demoledora espada y escudo. Aquí puedo confirmar sin temor a equivocarme que estamos ante el arma y la armadura de Bacelgeus. ¡No! ¿Para qué le nombro? Al principio nos enseñan los combos con la espada y el escudo, nada aquí que destacar más allá de este guantazo. Nos enseñan que tenemos un escudo para algo y la clásica mecánica de que te puedes curar mientras estás desenvainado. Un poquito de modus focus, gente, nos colgamos aquí al estilo Iceball, guerra de trattling, cómic, golpe, salto y golpe. El bloqueo especial del escudo seguido de golpes con timing que acabarán en ráfaga perfecta. Un counter tras bloquear y acabamos con esta puñalada trapeza. ¡Puñalada de gracia! Un arma muy interesante que esconde más de lo que parece a simple vista. Atención todos, porque se viene. Demoledora de fatales, espectacular y siempre poderosa hacha-espada. ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! Bueno, gente, ¿para qué teorizar la armadura y el arma cuando en la Tokyo Game Show seguro que nos enseñan un monstruo nuevo que coincide con esta armadura? ¡Así que paso! Nos empiezan mostrando los combos de ambos modos, ¿de acuerdo? Empezamos con el modo hacha, gente. Golpes guay, golpes chulos. Pasamos a ver el modo espada, espectacular, dañino, poderoso. Seguimos con el modo focus, gente, cambiando la hitbox, como siempre aquí. ¡Pim, pim, pim, pim y ¡pum! ¡Ya está aquí la guerra! Un poquito de counter aquí. Salting, banking, jumping, hit. Y terminamos con el modo vergazos, con destello, ¿de acuerdo? Lo que se activa después de la explosión, de la descarga elemental, por lo que he visto. Hasta aquí el arma, gente, pero yo me pregunto, ¿dónde está el ataque antifatalis? Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Lo ha logrado. Ese loco, hijo de p***, lo ha logrado. Presten atención a la mayor bufeada en la historia de los videojuegos, el ágil y masivamente dañino arco. Del set y el arma, lo único que puedo decir son dos opciones. O bien es un set de forja genérico enfocado para arco, o bien es de un monstruo que ahora mismo no me suena. Empezamos con un combo de flechas normales con flecha de abanico doble, como en Monster Haunter Rise. ¡Joda a quien le joda! Un poquito aquí de viales de potencia, gente, nada que reseñar. Dispariños cargados y el esquive perfecto este, que aquí no nos mostraron nada, pero luego vimos por ahí que... ¡Epa! ¡Epa! Los esquives de arco, gente, ya los sabemos todos, espectaculares, pero aquí saltiño. Atentos aquí, gente. Seguimos con el modo focus, gente, justamente aquí. Y mandamos el paquete para la posterior lluvia de vergazos. Y ato seguido tenemos el ataque Dragon Dogma, yo lo llamaré así por razones evidentes, amigos. Pero ahí no acaba la cosa, que hay un segundo disparo y ese es mucho daño para el principio del juego. Y acabamos con una serie de combos espectaculares. Ojito con este arma, que es que viene rompiendo. Ese día algo cambió dentro del opcho. Algo se quebró. La main del opcho, atácame que te lo paro con el pecho. Domadora de monstruos agresivos, la penetrante lanza. Enseñan el arma y can maker al toque en Twitter. Bueno, gente, por fin puedo decir con tranquilidad que yo pienso que esto es del Balajara. Yo creo que la mayoría estáis de acuerdo. No se empiecen mostrando que el escudo se puede usar perfectamente para lo que fue diseñado, que es defender. Un poquito aquí de golpesiños, gente. Pero atentos al combo final, porque tira más golpes de lo normal. Golpiño seguido del golpe denominado de escudo Spavill. El típico counter de escudo, gente. Que el golpe, a mi parecer, es más espectacular. Aquí, a mi parecer, tenemos un counter distinto, que empieza con una estocada y seguimos con la carrera típica de la lanza. Pasamos a ver el modo focus, donde tenemos este golpe de escudo, seguido de una carrera bloqueando, acabando con una estocada. Un counter cargado muy guapo, el ataque final de la carrera, y terminamos con el bloqueo especial este, con las armas de escudo. Para mí será siempre un arma muy especial, porque lo he dicho varias veces, este arma me ha convertido combates muy difíciles en fáciles. Y de nuevo, pido silencio, porque se viene... Mi otra mine. ¡Toma! Fue un momento que le doy un videojuego así. Damas y caballeros, habrán pasado los archidemonios, la verdadera definición de rápido y furioso, las letales y afiladas duales. Y ese mono enamorado de la luna. Pero las armas son del árbol de hueso, gente. Empezamos con los combos normales, gente, lo que teníamos ya de antes. Luego pasamos a ver un poco el modo archidemoníaco, como se esquiva la velocidad. Y luego pasamos a ver la lluvia de vergazos, que se ha llevado tanto cazadores como monstruos, ¿vale? Porque nos quedamos estáticos. Ahora sí estamos en modo archidemoníaco, vemos un poquito los combos, cambian drásticamente. Y esto lo vimos bastante por los gameplays, el Trituration Dancing Hit. Al parecer se hace con el modo Pocus. Pasamos a ver el finisher de la monta y luego el verdadero Dancing Hit, aquí lo tenemos. Por alguna extraña razón, amigos, los vídeos se hicieron más cortos al final, pero bueno, qué decir. Será mi primera opción junto con la katana. Bueno, gente, pues hasta aquí los dos vídeos de los combos de las armas, ¿de acuerdo? Dentro de poco haremos un directo de War para ir calentando cara a Wiles. Dejad vuestro perro like si os ha gustado el vídeo, suscribiros para que seamos más hermosos. Y venga, pasar un gran día. ¡Chao!